Mmm, no me quiere. ¿Me quiere? ¡Lo sabía! Ariel, no digas locura. Volveré a verle. Esta noche... Es que Atel sabe dónde... Ariel, por favor. Vaya de las nubes y vuelve al agua, que es tu sitio. Nadaré hasta su castillo y Flounder chapoteará para llamar su atención. Y entonces... ¡Tu hogar está aquí abajo! Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba en gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vive serena, siendo sirena, eres feliz. Y ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre estamos abogados del mar. A mi me gusta... Los peces son muy felices. Aquí tienen libertad. Los peces allí están tristes. Sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces. Muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece. A mí me van a comer Oh no, abo del mar, abo del mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar Entre burburas debes quedarte abo del mar Abo del mar, abo del mar Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantarraya va a tocar, el esturión va a acompañar Tú todo el suyo, aquí está la marcha abajo del mar Ya suena la flauta, carpa en el arpa al contrabajo Ponle atención, oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón Con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero Cantando y el pesqueñín, soplando el clarín Al fin soplará el trombón ¡Bien! 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 ¡Bien!